Mi corazón es tuyo. La cámara de hoy tuvo acceso exclusivo y de una manera divertida son los propios actores en personaje quienes te presentan todo lo sucedido detrás de cámaras. Qué bueno que se prepare la nanaca esa, porque para ver si por lo menos podía hablar un poquito mejor. Nanaca, estúdiale, ¿eh? Estúdiale, porque sí te falta. A mi hija Isabela, al que le da mucho coraje que le diga Chabela, y sacó mis pompas, su guarita, mi cuerpazo, es el mío, tiene un carácter horrible, no la puedo controlar, todo le enoja. Mira la ropa que le compro, mira, yo le enseñé a vestir, ah, porque como que era guarra para vestir. Y luego me critica a mí, me dice que soy muy naca, le digo, no, oiga, no me digas eso. Y le digo, me vas a presentar con tus amigos de la sociedad, como tu nana o como tu mamá. ¿Qué crees que me dice, hijo? Depende de cómo vengas vestida y peinada. No, eso no se va, hija. No me hago algo que hacer con ella. Jorge Salinas acepta que Fernando se contagia de las ocurrencias de Silvita Navarro, pues es sumamente ocurrente. Mire, te lo digo. ¿Con qué? ¿En serio? ¿En serio? Porque mi mujer le estaba yendo con los chamanos y con ella le comen y no, le debo ser más igual. Reconoce el trabajo de Juan Osorio, productor de este melodrama. Siempre está cuidando su proyecto, es algo muy importante, nunca lo descuida. Su equipo de trabajo es un equipo muy profesional. Y vaya que se involucra el señor Osorio en la trama, pues hasta dejó que el personaje de Adrián Uribe le diera unas clases de tubo. Usted le agarra el tubo y lo abraza con las piernas, como queriendo subir hasta arriba, ¿no? Una vez. Venga, una vez. Veo, 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 veo que usted se ha subido primero en el tubo. Así. Exacto. Creo que le falta más ensayo. Pero en venganza a ese pequeño resbalón, el jefe sacó unos trapitos al sol. El Johnny ya tiene novia. Sí. Se llama Marjoy de Sousa. Así fue como entre tomas, fotos y risas, el elenco principal disfrutó previo al gran estreno de esta telenovela. Este 30 de junio a las 8.25 pm. Se va a estrenar Mi Corazón es Tuyo. Aquí estamos. Imagina. Todo este corazón su semanal y es mío. Ay. Arianna Molina, hoy. Ahí está, muchas gracias a mi tocada.